Hay dos edificios primordiales en la iglesia, las capillas que están cerca de las vecindades, los pueblos, las ciudades, donde los miembros van a adorar a Dios y tienen actividades tanto culturales, deportivos, que se llevan a cabo durante la semana. Los templos son diferentes, los templos son lugares más sagrados para la iglesia de Jesucristo, donde los miembros pueden entrar y recibir y disfrutar de ceremonias religiosas que les ayudan a acercarse más a Dios. Bueno, es un templo basado en la fe de los miembros de aquí, de este país. Hemos esperado mucho tiempo y en este momento queremos compartirlo con todo el mundo para que vengan a conocerlo. Este para mí es el mejor lugar donde puedo estar, porque puedo saber quién soy, una hija de Dios y saber lo que el Señor espera de mí. El mundo está en conmoción, ¿cierto? Vemos guerras, rumores de guerra, envidia, hay maldad en el mundo, hay filosofía de los hombres que llevan a la confusión. Pero el mensaje de Jesucristo es único. El mensaje de Jesucristo es el que entrega paz al corazón, paz al alma, paz al espíritu. Por eso nuestra misión es invitar a las personas a venir a Cristo y creer en Él y seguirlo y obedecer sus mandamientos. Así que esa es nuestra invitación, venir al Señor. Justamente en estos momentos que vivimos tanta convulsión social, tanta inseguridad, llegar acá es como estar en una isla muy alejada de este caos y realmente de un sobrecogimiento y de mucha paz. Esa es la palabra. Realmente necesitaba visitar este lugar de paz para encontrar también un poquito de tranquilidad en mi vida y creo que fue una invitación maravillosa. Les agradezco muchísimo. Bueno, con mucho ánimo les invito a venir al templo. Hay un periodo de puertas abiertas en que el templo está disponible para ser visitado por todas las personas. Este periodo se extiende desde el viernes 14 de esta semana hasta el sábado 29 de octubre. Desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a sábado. Así que están todos invitados. Ojalá los podamos ver por acá. Independientemente de sus sentimientos religiosos, están todos invitados. No es necesario ser miembro de nuestra iglesia para venir, es lo contrario. Son todos los vecinos, todos los habitantes de Quito que están invitados a venir. Es la oportunidad de conocer un lugar hermoso, un lugar que se ha preparado con la fe de muchas personas.